En la clase de hoy lo que quisimos revisar fue el mundo de Disney y la innovación. En primer lugar, revisamos y pudimos verificar que la Walt Disney Company, tanto en su etapa creativa por Walt Disney como en el management actual, es una compañía que lidera en el mundo de la innovación, no solo en su industria, sino entre otras industrias por muchas de sus características. ¿Cuáles son esas características de una empresa innovadora? Es una empresa que arriesga, es una empresa que no tiene límites, es una empresa que acepta perder, que está dispuesta a dar el permiso a su gente para jugársela por distintas cosas. Analizamos en mucho detalle la fantástica demostración de innovación que Pixar como estudio con una organización de gente, de reglas, de motivaciones, que da libertad, permite el riesgo, no se basa en sus éxitos pasados para mirar hacia el futuro. Y por lo tanto, la innovación podemos decir que es una forma de operar, que obedece a personas, obedece a reglas, pero sobre todo obedece a la disposición a atreverse, dejar de mirar hacia el pasado, mirar hacia el futuro, sin reglas, sin el miedo a perder, dejando operar a la gente, aceptando las diferencias y en definitiva apostando a un enriquecimiento que viene de ser el primero que es capaz de encontrar ese algo distinto que todavía no sabemos que el consumidor quería siquiera. Así que es un mundo para valientes, diría yo, con la innovación. Gracias.